¡Hola, buenas! Otro examen más de 10 preguntas difíciles, un examen comprimido y pequeñito como cada semana para que podáis ir viendo preguntas de examen difíciles y sigáis practicando ya de cara a septiembre para poderos presentar al examen teórico. Recordad suscribiros al canal, darle like a este vídeo y si os parece interesante dejarme un comentario y compartirlo. Vamos a empezar sin más preámbulos con la pregunta número 1 que dice lo siguiente. ¿Puede adelantar una moto a otra en esta curva de visibilidad reducida? La A. No, porque para adelantar siempre debe invadir el sentido contrario. La B. No, en curvas de visibilidad reducida está prohibido adelantar siempre y la C dice. Sí, cuando mantenga la separación lateral reglamentaria y no ocupa el sentido contrario. Bueno, si viene otro de frente, aunque sea de visibilidad reducida, pero no se le echa encima, pues no pasa nada. Una moto dejando metro y medio adelantar a otra moto sin invadir el sentido contrario puede adelantar perfectamente. Vamos a descartar. No puede ser que no porque debe invadir siempre el sentido contrario. No es necesario. Y no puede ser la B. Está prohibido adelantar siempre. Que no, que si no se invade el sentido contrario. Sí que se puede. Por eso marcamos la C. Si se hace con cuidadito, sin invadir el sentido contrario, respetando la separación lateral de metro y medio con otra moto, porque con otro vehículo si no va a ser imposible, pues sí que se puede hacer. Y también lo que se puede hacer es ir a por la pregunta número 2. La pregunta 2 dice lo siguiente. Circula por una vía interurbana y observa que nieva de forma ligera. ¿Puede emplear el alumbrado antiniebla? La A. Sí, debe usar obligatoriamente las luces antiniebla traseras. B. No. Está prohibido usar las luces antiniebla cuando la nevada es ligera. Y la C dice. Sí, pero sólo las luces antinieblas delanteras ya que las traseras están prohibidas en este caso. Leer muy bien la pregunta. Nieve ligera. Forma ligera. No es fuerte nevada. Si pusiera fuerte nevada serían las traseras. Vamos a descartar lo que ponga traseras porque no pueden ser. No puede ser la A. Obligatoriamente las traseras. Eso sería fuerte nevada pero pone nieve ligera. Eso quiere decir que opcionalmente tampoco puede ser que estén prohibidas las antinieblas cuando hay nevada ligera. Si caen cuatro copos también se pueden encender. Tiene que ser la C. Opcionalmente las delanteras. Si se quiere y que las traseras están prohibidas. Correcto, porque no pone fuerte nevada. Las delanteras aunque las tengamos son opcionales. En caso de nieve ligera, niebla no espesa, lluvia intensa o lluvia ligera, pues se puede encender la delantera si se quiere. Y también queremos ir a por la pregunta número 3. La pregunta 3 dice... La distancia de reacción es... A. La distancia que recorre el vehículo desde que empieza a frenar hasta que se detiene. B. La distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. Y la C. La distancia que debe guardarse con el vehículo que va adelante. Bueno, bueno. Interesante pregunta de estas que nos gustan muchísimo. Buscar en el canal que hay un vídeo que explica lo que hay de diferente entre reacción, frenado y detención. Hoy preguntan distancia de reacción. Desde que veo el peligro hasta que reacciono, respondo, pongo el pie en el freno. Eso es reacción. El tiempo en segundos, la distancia en metros. No puede ser la C que debe guardarse con el que va adelante. Eso se llama distancia de seguridad. No puede ser la A. Distancia que recorre el vehículo desde que se empieza a frenar hasta que se detiene. Eso se llama distancia de frenado. Bueno, tiene que ser la B. Vamos a marcarla. Es la distancia que recorre el vehículo durante el tiempo de reacción. Eso es una verdad total. Es como decir la distancia que recorre el vehículo desde que ves el peligro hasta que respondes a él. Pues es lo mismo, pero hoy han utilizado el tiempo de reacción en la respuesta. Bueno, muy bien, pues vamos a poner la pregunta número 4. La pregunta 4 dice que le indican las marcas viales de la calzada. A. La proximidad de un paso a nivel con barreras. B. La proximidad de un paso a nivel... y la C. La proximidad de un paso a nivel sin barreras. Mirar las marcas viales de la calzada. En este caso, os lo tenéis que aprender así, no nos indica ni con ni sin barreras. Solamente nos indica que se aproxima un paso a nivel. Eso es lo que pone la respuesta B. La proximidad de un paso a nivel. La marca vial no dice nada de barreras o sin barreras. Eso lo dice la señal vertical. Bueno, ya tenemos la número 4. Vamos a por la pregunta número 5. La pregunta 5 dice ¿Quién es el responsable de un accidente? A. El autor del hecho. B. El portador del seguro. Y la C. El titular del vehículo siempre. Bueno, si tú le dejas el coche a otra persona y esa persona se salta a un semáforo en rojo y tiene un accidente, la culpa no es tuya. El coche sí, pero la culpa no. Pues el que conducía en ese momento es el culpable. En ese caso se llama el autor del hecho, del hecho que ha sido el accidente. Esa es la A. la marcamos. El portador del seguro no tiene nada que ver. Ese es el que paga el seguro o tomador del seguro. Y el titular del vehículo siempre. Pues no, porque tú has dejado el coche. El titular del vehículo sería responsable, por ejemplo, de una situación como no tener la ITV al día. Eso sí sería responsabilidad del titular, no del conductor. En este caso, el accidente es culpa del conductor. Vamos a por la pregunta número 6. La pregunta 6 dice ¿La mayoría de las muertes en accidente de tráfico se producen? A. Al día siguiente del accidente. B. A las cuatro horas del accidente. Y la C. Durante la primera hora tras el accidente, llamada hora de oro. Usemos la lógica y el sentido común. La mayoría de la gente puede morir en el acto o antes de que venga la ayuda sanitaria. Esa es la C. De hecho, es el 70 y pico por ciento de víctimas mortales las que se producen en la primera hora, porque es cuando todavía no se ha ayudado a esa persona. Al día siguiente o al cabo de cuatro horas hay más posibilidades de sobrevivir. Vamos a marcar la C. Bueno, le llaman hora de oro porque un filósofo le puso ese nombre. Es una hora de oro entre la vida y la muerte, que es la primera hora después del accidente. Vamos a por la pregunta número 7. La pregunta 7. En una carretera convencional está permitido que un peatón circule por la calzada A. Sí, cuando arrastra un vehículo. B. No. Y la C. Sí, cuando no existe arcén o no es transitable. Bueno, en ausencia de zonas peatonales podemos ir por las calzadas, pero nunca por autopistas y autovías, solo carreteras convencionales. Si existe arcén por el arcén y si no existe arcén por la calzada. No puede ser la B dice que no y no puede ser la A solo cuando se arrastra un vehículo. No. También si vas tú solo caminando. Tiene que ser la C. Sí, cuando no existe arcén o no es transitable. Pero siempre por el borde de la calzada. Si vas tú solo por la izquierda y si vas en grupo por la derecha. Arrastrando vehículos por la derecha. Paseando al perro por la derecha y en silla de ruedas por la derecha. Bien. Vamos a por la pregunta siguiente. La pregunta número 8. La pregunta 8 dice. Los sistemas de seguridad pasiva incluyen A. Frenos neumáticos, airbags y cinturones de seguridad. B. Alumbrado, neumáticos, frenos y suspensión. C. Cinturones de seguridad, airbags, apoyacabezas y casco. Bueno, bueno, bueno. Activa y pasiva. Seguridad activa. Todo aquello que sirve para evitar el accidente. Si está en buen estado, pues los frenos, las ruedas, las luces. Seguridad pasiva. Todo aquello que nos protege. Recordar, protege empieza con P como pasiva. Es un truquito. ¿Qué nos protege? Pues el cinturón, el airbag, el reposacabezas. Y ya está. Lo que te protege se llama pasiva. Lo que evita el accidente se llama activa. Hoy nos preguntan por la seguridad pasiva. Vamos a descartar la A porque habla de frenos y neumáticos. Eso son activa. Vamos a descartar la B. Todo lo que dice es activa. Alumbrado, neumáticos, frenos y suspensión. Tiene que ser la C. Cinturones de seguridad, airbags, apoyacabezas y casco. Esos sí que son pasiva. Nos protegen. Vamos a por las dos últimas, la 9 y la 10. La pregunta 9 dice, si se encuentra con una... La pregunta número 9 dice, si se encuentra con un ciclista circulando en sentido contrario, ¿qué debe hacer? A. No iniciar ni continuar un adelantamiento. B. Hacer destellos con la luz de largo alcance para avisarle de su presencia. C. Avisar al ciclista con el claxon para que se aparte del arcel. Al arcel. Bueno, usemos la lógica. El circula bien por el sentido contrario, seguramente por el arcel. Pues nosotros, en ese caso, si ya habíamos iniciado un adelantamiento, nos quitamos porque es un vehículo que viene de frente y si no lo hemos iniciado, pues no lo empezamos. Por eso la buena es la A. No iniciar ni continuar un adelantamiento porque lo ponemos en peligro. No podemos hacerle destellos para que avisarle. Está ahí, punto. Y no podemos decirle que se quita el arcel porque ya va por el arcel y lo hace bien porque es un usuario de la vía. Vamos a ver por la última pregunta, la 10. La pregunta 10 dice lo siguiente, conducir a una velocidad elevada puede producir en el conductor. A. La aparición de la fatiga. B. El efecto submarino. Y la C. Una pérdida de orientación. Y la C. Una pérdida de orientación. Bueno, usemos la lógica. Si vas muy rápido con el coche, necesitas mucha más concentración y eso al final te produce más fatiga, más cansancio. Porque, ¿qué tiene que ver la velocidad con la orientación? Si tú ya sabes dónde vas, no puede ser la C. Y el efecto submarino es lo del cinturón de seguridad que te escurres hacia abajo. Te cansa hacia el fondo del coche haciéndote graves lesiones. En ese caso no tiene nada que ver con el exceso de velocidad. Es la A. Aparición de fatiga porque de tanta concentración al final te concentras tanto que te cansas. Y no estéis cansados que seguir mirando vídeos del canal que seguro que os vienen muy bien para estos próximos exámenes que haréis a partir de septiembre. Y ya hemos terminado este examen. Recordad suscribiros al canal para seguir viendo vídeos. vídeos como este. ¡Hasta luego!